las escenas de acción están chivas yo quiero tener uno de esos volados de esas máquinas para volar se llaman aviones uno de esos artefactos de esos pájaros de hierro que surcan por los cielos o un caballo un caballo botonizado mecánico como el de color de los naches los dragones de hierro que botaban